La selección colombiana sigue soñando con la clasificación a los octavos de final en Rusia, tras golear por 0-3 a Polonia, con los goles de Cuadrado, Falcao y Gerrimina. Colombia no ha dado opciones a la selección polaca, que ya está eliminada. La selección colombiana suma sus primeros tres puntos y se ilusiona con octavos. Polonia, con dos derrotas, se queda sin opciones de seguir en el Mundial de Rusia. ¡Gracias!